A través de redes sociales, se ha viralizado una peculiar imagen que compartió la mujer del actor a poco tiempo de vivir una montaña rusa de emociones. Ana Araujo rompe el silencio luego de recibir una mala noticia de su esposo Pablo Lail. Según detalla las estrellas, bastaron tan solo unos días de que se diera a conocer que será hasta el 2023 cuando se conozca la sentencia definitiva del actor Pablo Lail. Tras esto, se popularizó una conmovedora publicación de su esposa ante el incierto futuro del mexicano. A través de su cuenta oficial de Instagram, Ana Araujo compartió un post en su historia que movió las emociones de sus seguidores e interesados en el caso de su esposo. En la mencionada fotografía se observa a una bella joven cuidando de unas flores. El amor no salva ni se rescata, el amor se cuida. Es la frase que escribió junto a la imagen la también creadora de contenido para redes sociales, haciendo referencia a la importancia que tiene el amor ante cualquier adversidad o problemática.